FECODE anunció movilizaciones y no se mejora atención de salud a docentes, dieron 10 días. La gremiación denunció, además, que los problemas de atención en realidad son un sabotaje de los antiguos operadores, pues frenaron la operación el 30 de abril. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, aseguró que si en 10 días no se ven avances relevantes en la solución de las fallas en la atención de los docentes con el nuevo modelo de salud, convocarán a nuevas movilizaciones en diferentes partes del país. Esa fue una de las principales conclusiones tras la Junta Nacional Extraordinaria adelantada por la gremiación este miércoles en Bogotá. Otorgó facultades al Comité Ejecutivo para que determine acciones de movilización nacional, de acuerdo con el nivel de avance en los próximos 10 días. Esta movilización tendrá como principal objetivo exigir a la FIDU Previsora el cumplimiento, en el marco del apoyo al gobierno del cambio y las reformas sociales, detalló FECODE a través de sus redes sociales. La gremiación denunció, además, que los problemas de atención en realidad son un sabotaje de los antiguos operadores, pues frenaron la operación el 30 de abril. Dejaron más de 31.000 pendientes, atentando contra la salud y la vida de los y las afiliadas. Exigió a la FIDU Previsora que acate con diligencia el acuerdo 003 del 1 de abril de 2024, expedido por unanimidad por el FOMAC, para resolver las muchas quejas, problemas, falencias y demoras, que requieren soluciones inmediatas, agregaron los docentes. Otra de las acciones aprobadas tienen que ver con abrir más espacios para el debate nacional y regional por una salud digna y oportuna del Magisterio y sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!